Vamos a continuar, porque atención esta noticia que dice que María Guardiola busca la mayoría absoluta para tener poder pleno en el PP extremeño y acabar con la oposición interna. Dice, es ilógico decir que no se puede pactar con Vox porque no acepta la violencia de género y buscar un pacto con un PSOE que ha escarcelado violadores. Dice, María Guardiola ha disparado la polémica nacional. Sus líneas rojas han bombardeado las posibilidades de negociación con Vox en Extremadura, poniendo en peligro la expulsión del socialismo en esta región y lo que puede resultar aún más grave, ensobedeciendo el factor de voto útil del PP de cara al 23J y echar del gobierno nacional a Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que Guardiola ya tiene antes un fuerte foco de discusión interna a nivel regional. No es una líder no cuestionada en el seno de sus filas y busca una mayoría absoluta, precisamente para disparar su poder, acabar con los focos de oposición y poder ser una líder indiscutible. Porque varios valores en alza dentro de sus filas encajan más con los gustos de los votantes y además, como señala una fuente del PP, serían capaces de haber tenido claramente un resultado mejor frente al PSOE y Vox en las pasadas elecciones autonómicas. ¿Principios? Vox. Resulta extraño esgrimir los principios, como ha hecho Guardiola, para defender que Vox pueda ostentar la presidencia del Parlamento regional, pero no es una consejería. Es más, resulta del todo incoherente hablar de que no se puede pactar con Vox porque no acepta la violencia de género, mientras se busca un pacto con el mismo PSOE que ha puesto en la calle un colectivo de más de 100 violadores y ha rebajado más de 1.000 penas de delincuentes sexuales de todos los estilos, incluso los pedrastras, por medio de su ley del solo sí es sí. ¿Sacar violadores de la cárcel es defender a la mujer de la violencia? Señala una fuente del PP. Pues es evidente, o sea, que esta Guardiola, yo, la verdad, han visto ustedes que ha venido aquí a hacerse la foto a Madrid cuando la señora Ayuso tomaba posesión de su cargo y cómo la gente la llama sinvergüenza y que solucione de Extremadura. Y lo que es evidente, que seguramente que este personaje que no tiene muchas tablas pues le gustan más las cámaras que otras cosas porque decía ayer que ella es muy moderna, muy moderna. No, lo que eres muy cateta, eres muy cateta y tienes muy pocas luces. Porque la que has liado en Extremadura es para que te vayas y no vuelvas más a la política. Y a ver si esos miembros del Partido Popular, que seguramente que los tiene en Extremadura mejor formados y con un poco de sentido común, soluciona lo que ha hecho este personaje siniestro donde los haya, señor Juan de Dios. Bueno, es que, y eso es lo que el votante tiene que escoger. Vox lo que dice es, lo que queremos es quitar las leyes ideológicas del Partido Socialista. Y el Partido Popular parece que en algunas comunidades lo que quiere es mantener esas políticas socialistas, como por ejemplo todo el tema de ideología de género. Oiga, en la Constitución Española está recogida que toda persona es igual ante la justicia independientemente de su raza, de su sexo, de su religión, de sus opiniones políticas. Es que precisamente lo que ha legislado el gobierno socialista es que dejamos de ser iguales hombres y mujeres. Es que la carga de la prueba la va a tener un hombre en un caso de divorcio si es denunciado como maltratador. Y eso lo están viviendo miles de personas, miles de hombres, pero no solo miles de hombres, sino miles de madres de esos hombres y miles de hijas de esos hombres. Es decir, ha generado una tensión brutal, un enfrentamiento donde no tiene que haberlo. Y precisamente lo que dice es, oiga, la violencia, sea la que sea, es que no tiene apellidos, es que la violencia es violencia. Y entonces tienes el Código Penal que nos iguala a todos. Haga quien haga, ejerza quien ejerza la violencia. Y la Constitución. Nos iguala y la Constitución. Punto. Es aplicar el Código Penal a la violencia. Y el principio de igualdad. Y el principio de igualdad. Pero el Partido Popular está claro que lo que quiere, vamos, es lo que ha dejado claro y patente en Extremadura, es, oiga, no, que lo que quiero es seguir manteniendo las políticas ideológicas del Partido Socialista. Bueno, pues que el votante del Partido Popular en Extremadura sepa lo que está votando. Una alternancia de personas que no de políticas. Porque la política va a ser exactamente la misma, la del PSOE en Extremadura, que la del PP en Extremadura. ¡Mmm!